¡Suscríbete! 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 Ahora vamos a conversar con el director de la red de salud que nos va a indicar un poco, o nos va a englobar este trabajo que se viene realizando aquí en la localidad de Ylave. Doctor, unos instantes, por favor, está haciéndose un trabajo. No solo el sector salud, sino son todos los sectores que se han constituido aquí en Ilave. Sí, muy buenos días a todos los oyentes. Estamos el día de hoy en una acción multisectorial que lleva más de 40 servicios en stands. Como ven, la plaza estaba rotada. Hay muchas personas. El día de ayer se ha atendido más de 9 mil poblaciones. En la población hemos atendido más de 9 mil. Y el día de hoy estamos continuando en el segundo día queriendo duplicar esa cifra. En este caso estamos atendiendo diversas especialidades que han venido desde Lima. Ya sea dermatología, pediatría, también urología, ginecología, oftalmología, dermatología. Bien, como ya lo he indicado, son todos los sectores del Estado. Esto por encargo también desde Palacio de Gobierno han dicho que se atienda a todas las personas. Sobre todo en estas zonas rurales aquí en Ilave. Han constituido desde distintas localidades, desde las zonas altas, desde las zonas bajas. Y vienen haciéndose atender no solo en el tema de salud. También está Defensa Civil, Policía Nacional. Están todos los ministerios acudiendo en esta actividad para atender a la población. Con esta información volvemos con ustedes, compañeros, en Lima. ¡Gracias! 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 Gracias, compañero, gracias por el pase! Nos encontramos en la Plaza Mayor del Distrito de Nuevo Chimbote. En este lugar se viene realizando una actividad por el Día del Árbol. Y estamos aquí con el subgerente de áreas verdes y gestión ambiental del municipio de Nuevo Chimbote, el señor Luis Gutiérrez Paredes. Díganos, señor Gutiérrez, ¿cuál es la finalidad de hacer esta actividad? Bueno, la actividad por el Día del Árbol que se celebra el 1 de septiembre es que los niños, los niños más que nada, aprendan a cuidar el árbol, sepan valorar el árbol, sepan que un árbol da oxígeno, sepan que un árbol nos cuida el planeta. Y díganos cuántos escuelas están participando, qué actividades están haciendo. Están participando ahorita ocho instituciones educativas con un promedio de 40 alumnos cada uno y ya estamos, bueno, yo estoy como jurado y estamos evaluando lo que es vestimenta, poesía, canto y material reciclado también, se está evaluando eso y van a tener buenos premios, buenos premios, como son las garzas, se va a premiar también al primer puesto y al segundo puesto, un mantenimiento a sus colegios, todo lo que sea gras, todo lo que sea podado de árboles y un mantenimiento general. ¿Cuáles son las principales áreas verdes aquí del distrito de Nuevo Chimbote, las áreas donde hay más árboles? Tenemos, para empezar, tenemos la plaza mayor más bonita de Nuevo Chimbote, tenemos las avenidas más grandes como es la Pacífico, cada día se están haciendo más y mejores avenidas, bulevares, parques y poco a poco están creciendo las áreas verdes en Nuevo Chimbote y eso es lo que le da vida. Oye, entonces con esta importante actividad ecológica aquí en el distrito de Nuevo Chimbote, pasamos con ustedes. Adelante, compañeros. Gracias. 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 Gracias.